oye Sofía pues este más música nueva este sencillo Echos que me imagino que te da mucha emoción presentarlo porque además pues está también detrás de él Richie entonces pues cuéntame ¿no? ¿qué tal esta emoción de este nuevo sencillo? Pues súper contenta obviamente ¿ya lo escuchaste o no? Claro claro. Súper feliz la verdad este presentando esta nueva canción junto a Richie creo que es un sonido muy fresco extrañaba después de mi álbum Latinitas extrañaba como hacer algo bailable porque esta canción es o sea a pesar de que el mensaje es es melancólico y dramático y romántico como como yo pero la canción también es muy bailable entonces extrañaba mucho hacer eso es la primera canción que hago junto a Richie de Belanova entonces súper emocionada. Tiene mucha energía y que es muy pop ¿no? También me imagino que esa textura también es interesante para ti ¿no? Experimentarla. Sí o sea yo soy de todo soy popera soy latina soy cumbia soy de todo siempre y cuando lo que yo escriba pues sea real ¿no? O sea que siempre mis letras son canciones pues inspiradas en mi vida real y esta canción específico pues habla de la adiós ¿no? Entonces también eh me recuerda una etapa muy muy bonita de de mi vida y y estamos contentísimos. Oye justo cuéntame un poco la la el tema de la letra ¿dónde le dónde le dónde de cómo surgió la inspiración? ¿Dónde la desarrollaste? Eh ¿qué qué qué te trae a ti volverla a a releer o volver a escuchar ahora con ya con ya como tal en una canción pues ¿no? Eh pues justamente la letra habla habla de esto ¿no? De de decir adiós ¿no? Este Gustavo Zarati tenía una una canción que me encantaba una frase que dice decir adiós es crecer y creo que también por ahí me inspiré en en el tema de la letra eh la letra habla de lo que persiste aún así después de decir adiós eh como esa luz que nunca se se va a apagar que siempre va a estar ahí a pesar de que de que tú ya no estés ahí ¿no? Eh entonces eh hay una parte de de la canción también que dice vigilantes de la nube tripulantes del pasado ¿no? O sea somos tripulantes del pasado pero el pasado ya fue entonces es eh como un recorrido a esta parte mística de de la dios y que también pues la parte musical creo que también le da ahí su toque misticón eh con los violines ¿no? Guitarras una onda muy como medio del año dos mil como tipo veranova como esta onda eh pues eso ¿no? Oye justo eso me me recordó a esa música que escuchábamos a principios de los dos mil ¿no? Este es como un vejez de allá. Sí o sea que puedes ir al al génesis de escucharla Ah. Exacto. Oye ¿qué tal también? Me imagino que ya estabas buscando esta colaboración con Rich o sea trabajar con él en 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 alguna cuestión tuya musical pues ¿no? Sí eh pues nos conocimos hace justamente un año y ya nos ubicábamos pero nos conocimos ya trabajando hace un año eh y fue muy rápida la conexión o sea empezamos a a nos juntamos en el estudio y a los dos días ya estábamos componiendo esta canción eh él él le gustan mucho pues mis letras a mí me gusta mucho su sonido y también la manera en la que trabaja es súper práctico es bien importante en 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 los productores que que hay esa conexión natural o sea el productor lo que tiene que hacer es un buen productor eh sabe reconocer tu sonido propio único eh y y le da más eh posibilidades a ese sonido ¿no? Le encuentra más caminos eh expande pues esa y las ideas entonces este Rich lo hizo súper bien creo que nos entendimos bien padre y y pues este esta canción es el resultado de eso. Claro me me acabas de decir justo que trabajaba muy a gusto pero también como es quitarte como esta eh idea de de el artista que es que te representa que tú admiras y luego ya ponerte a trabajar con él ¿no? Cómo cambia también un poco la cosa o cómo es el reto también de de ya estar ahí como colegas haciendo música pues ¿no? Sí o sea mi mi mayor miedo era que por ejemplo a mí me pasa mucho que he trabajado con artistas así reconocidos no reconocidos de todo pero yo como escribo yo en mi casa o sea a mí me se me hace más fácil escribir yo sola que por ejemplo escribir canciones letras con alguien más ves que ahora está muy de moda el tema de las colaboraciones y todo esto que está muy padre pero a mí a mí personalmente mmm pues es un son historias mías entonces como que siento que es muy personal y me cuesta trabajo como por estar buscando una palabra que rime con la otra hacerlo en conjunto con alguien más entonces mi miedo era eh que no funcionara o sea dije chin pues ya conexión y todo pero a la hora de la hora igual y no sé si se va a hacer la carnita sana ¿no? este y no y súper bien o sea fui yo muy padre este y pues la experiencia que tiene de la carrera con Belano y todo muy padre y claro de pronto bueno sale la canción y todo y Rich ahorita está de 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 tour entonces también otra cosa que me dio cosa fue que yo andaba de tour en mi latinita tour de mi primer álbum de solista y como que nos costaba ponernos trabajo perdón nos costaba trabajo ponernos de acuerdo este para vernos en el estudio así él estaba de gira como la nova y yo andaba de gira de solista y bueno al final se lo agarró ¿no? claro y a partir de esto también la idea es que toquen juntos la canción no sé cuál es como también el plan de justo de seguir trabajando en esta alianza o colaboración ¿no? sí la idea es seguir este Richie me lo ha dicho y creo que él se la cree más que yo o sea yo le digo Richie por favor o sea tú no te preocupes o sea lo que puedas estar lo que me puedas aportar está bien me dice Richie no 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 yo este realmente me siento comprometido con tu proyecto y creo en él y a partir de tal fecha vamos a estar así súper full con eso entonces este pues se vienen cosas se vienen cositas este por ahí vienen unos videos unos lives que grabé aquí en Guadalajara eh junto con Richie también de hecho eh de cuatro o cinco canciones más o menos que las voy a estar publicando las próximas semanas ok oye también ¿cómo ha sido particularmente este año para ti? digo porque lanzaste la timita has estado sacando otras canciones me imagino que ha sido muy productivo pues el 2024 sí súper productivo eh eso las canciones eh girar las canciones o saturearlas eh pero también ha sido un año eh para mí personalmente raro o sea porque sigue sigo sacando música todo bien pero como que de pronto siento que estos meses que restan del año me va a tocar mucho sentarme a sentir todo lo que he vivido y agarrar la inspiración amarrarla en una silla ay sí y y decirle ahora me haces componer más entonces este he vivido muchas cosas pero eh ya como que quisiera sacar un segundo disco ¿no? y me dicen bueno pero espérate hace un año que lo sacaste sí pero ya ya me urge sentarme a a a todo eso que he vivido acumularlo y ponerlo en un papel ¿no? claro y el cierre de este 2024 ya es con este con es con esta canción o no sé por ahí viene vendrá alguna otra sorpresa ya eh el cierre este año es con esta canción pero vienen otras en camino también para el próximo año y bueno los videos que también van a salir eh que los voy a estar publicando ya te los voy a estar te los voy a mandar eh en cuanto salgan en cuanto los tenga y están bien padres la verdad y y como son eh live son en vivo este suena diferente suena diferente pero pero me gusta a ver qué qué opinan y es contenido nada más para tu canal de YouTube o o o sea sí para YouTube para lo que queramos ahí luego te los mando lo que queramos hacer lo podemos hacer ¿dónde los grabaste o dónde fue también como esta parte de creativa? eh los grabé en el estudio Guanamor aquí en Guadalajara eh obviamente junto con Guanamor eh y pusimos un mega escenario hicimos toda una locura ahí con una unas lámparas arriba y cuando yo llegué al estudio dije oh my god yo no me esperaba esto yo me esperaba una guitarra acústica ya no 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 es un live bien fregón y este y va a estar sabroso pues eso se trata también ¿no? de tirar la casa por la ventana cuando el proyecto pues va va marchando claro sino que chiste exactamente oye y colaboraciones con otros músicos también yo sé que pues todo el tiempo estás trabajando o sea para tú trabajando para otros proyectos sí el próximo año sí definitivo eh definitivo que van a haber colaboraciones todavía estoy en pláticas y y también como que no me gusta presionar de que oye ya habíamos quedado una colaboración o que a mí me digan de que oye la colaboración o sea como que quiero ver de todas las opciones que que con artistas con quien está pendiente colaborar quiero que sea naturalito o sea que sea natural y que realmente saquemos algo que sea una canción que ambos artistas sintamos ¿no? entonces por ahí hay varios colegas con quienes estamos trabajando material el próximo año seguramente sí perfecto Sofía pues entonces queda la invitación para que la gente ya se descargue ecos que a partir de pues este fin de semana ya este bueno ya se estrenó pero este fin de semana lo pueden escuchar ¿no? en su casa, en el antro, donde quieran en la regadera, en el espesado, en el coche, en el elevado donde sea creo que va a pegar, pega bien te agradezco mucho y que siga el éxito este pues en tu proyecto musical muchísimas gracias, un besote gracias gracias